¡Gracias por ver el año! ¿No te hicieron caso aquí, perdona? Si Porque la gente lo quiera, lo aprecia Pues aquí vamos, mira, aquí vamos a... A Limana, vamos a ir allá Aquí está mi copa Pavel Aquí va mi copa Pavel Aquí vamos a Trantelowy Y ahí viene la viejona Que ocupa un... ¡Hoy! ¡Pasa tú! ¡Adiós! ¡Hasta los perros la conocen a la bestia! ¡Hasta los perros muñuelos! ¡Algo bien! ¡Pasa tú! ¿Tú me vieron, vieja? ¿Tú me vieron, vieja? No... No se me vieron ¿Para qué se me despeines? Y se te quita lo guapa Voy a pasar un buen rato mejor ¿Para cómo que no le dices? Sí, guapa Voy a pasar un buen rato, le has dicho Ya, donde te van a... ¿Hm? Los perros van a saludar a la policía Ah... ¿Eh? O la mejor van a ir para allá, para Limana Los perros van a los chotas Que se ponen ahí, nos acaben ¿Qué? Los policías que se ponen ahí, derreten Nos invitó a ir para allá, de Limana Para que vayan Los chingados están a ver que muerden ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde les irá mejor ahí? ¿En la receta? Sí Ahora le dieron el aguinaldo Ay, sale a emborrachar Que nos prestó una fera, dile Yo te digo que le dieron el aguinaldo Porque un muchacho me dijo Un policía ¿Que es policía? Sí Mañana es el día de la Lupe Machete Uy, la mamá de la... ¿Venado? ¿De la Diana? Ah, pues ahí está el venado ahorita ¿Alguno? Ahí está Limana Ay, pa... ¿Por qué me dijiste? Mira que ya me cae gordo ¿Por qué te cae gordo, vieja? No, pues que páguenlo cuando andan Yo le abren Me dijo Pablo Lamar que es el venado Uy, se quedó la serenata esa A que pago hacía? Como, allá esté como me caes gordo Si te caes gordo Si te caes gordo... No lo veas No, no, ignora... Si te caes gordo... De una vez va a haber cuando hay emocionado Te animaras, dude Te animaras a decirle? Sí Okey... aquí es la borracha con la abuela coco y con pacuante colas y el nieto de la quilbertona estamos al tirantelo y que allá está el venado esperando la quilbertona para tocarle una cancioncilla vaya chingue toda su madre la hermana que es más el padre como su razón vénganse para acá vénganse para acá ah no, pero me van a poner eso porque me van a poner el venado el venado el elgar yo iba a pasar por él nomás que yo me van a poner una puerta yo digo voy a dejar de su tarde y aparte que me quedan desde la piel los policías por el carro chocado, por el hielo el raspado dicen el raspado ahora que vas a ir al malocón nuevo y te compras un raspado de esos bueno, a nosotros nunca nos hemos molestado voy para la carretera y me dicen oye, ¿por dónde vas? voy a ir a los becos voy a hacerle el bicho un saludo de volada voy a darle comida a los coches todos quieren saber y un saludo un saludo de parte de la famosa Gilbertona a Cruzón de Mexicali que se ponga a dieta el verde para todos los para todos los policías municipales que ya les dieron la navidad aquí les espero en la casa para tumbarles una feria no se hagan tontos aquí les espera la famosa Gilbertona ya saben dónde vivo repórtense para que me den que sea para una para una coca para que le den la guinaldo al nieto va a sentarte cinco verga bien chingas también tú reportes de policía para que le junte para el guinaldo al nieto no hay nieto ni que verga algo bien imagínate toda la policía que te traigan para el nieto está bien no ahora 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 nueve les iban a a la maná la unidad porque mañana tiene que me hagas espera y le voy a les dije y para el nieto y para contar la verga me acuerdo que me dio sabe cuánta para que le diera si me lo cogí el dinero pero mi esposa guinaldo este fue este lo he hecho la bolsa y nunca me lo dio hasta la fecha no, 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 no no tenías ganada la navidad en ese tiempo porque ya es porque portaba bien no, vete la verga hoy te ponemos te toca un cincuento no, cincuenta ay dios de mí son muchos números ay, ¿se merecen esto este? no, que es cincuenta vete la verga ni un peso yo como le dije al pabe no te atengas a mí en el cambio de regalo porque no tengo pobrecito el mayito ¿dónde? pobrecito el mayito va a andar sin regalo ya hay el mayito que le importa mira que coma verga que coma verga pobrecito el mayito va a quedar sin sin regalo va a comprar tamales a la muchacha vamos a dar el video tamales ¿quiere tamales? un tamales de puerco ay, ¿quiere tamales de puerco? de burro de burro mañana gracias acaba de comer no grijan no me enmanteca en las manos la noche da wasa eso tamales de puerto y de burro tienen que tomar el burro aquí no es el manteco a la policía está la policía para que le digas de guinaldo mío y es de puerto mañana voy a matar el cuchillo hola cómo estás bien aquí cuánto está mal está pero lo que lo voy a comer se lo va a comer también no de puerco mejor gracias pero tiene material de puerco de nuevo de burro acá ya tengo cólico de tu chingada aquí a la pasada de mala esta gente venden tamales de muy de buen sabor venden de lotes en las aguamitas y a usted en la clientela será como usted se merece lo atienden venden tamales de lotes tamales de puerco tan tan venden también tamales de frijol todo eso venden las mujeres son muy guapas también aquí y que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo es que mañana voy a matar coche yo mi hija aquí en inmala vieja vas para allá que te lleve el cuate para darte carne para que traigas para acá yo se la traigo a quien a ti le recomienda la famosa gilbertona aquí en las aguamitas que aquí venden tamales muy sabroso y todo el público que pase está a sus órdenes aquí en las aguamitas de buen sabor tamales de puerco tamales de elote rellenados los tamales de elote con picadillo de puerco de burro luego tamales de frijol y todo venden y hasta huevos de gallina y coricos también yo puedo gustar con la cribertona porque todo lo dan y todo llega todo llega la gracia ahora si va a echar robusto cállate mal de comer a la verga mañana voy a matar coche ya ya le dije a mateo el matancero a la una y feria entonces allá vas a ir a matar y lo va a destazar aquí y vamos a hacer el chilo y todo y todo ya tengo preparado y el chile de mi casa voy a hacer el chilorio adiós hasta la vista baby no es que se ponen me dan la gracia de muy buena gente se atiende la gente si si aquí están tus camaradas si hay de que me llevan una de allá en un rancho no, damelos a mi ahí esta mire mire aquí esta el aguinaldo como chingazas oiga ya le hicieron el aguinaldo a ustedes compruebe con el aguinaldo para que me vea a mi hey jajajaja jajajaja calladita me veo mejor me veo más bonita chitona me veo mejor mejor si va a tomar el nieto a la verdad jajajaja si va a tomar el nieto a la verdad si va a tomar el nieto a la verdad si va a tomar el nieto a la verdad y va a andar con el monafio por fuera Yo le dije al padre que no contaran conmigo en el cambio de eso, porque no puedo. Vamos a tener que cambiar de Gilberto. No, no, que verga. Yo, que se den de Santos. Yo el sábado, el 24, me voy a acostar temprano. Ay, en esto vale verga. Ah, no, vamos a dar allá. Vamos a darles carcos y todo allá. Allá donde parió la Deysi. Así es, mica. Fíjate, el cuate que me agradó la mujer, ¿sí? A mí me apresa mucho, yo paso seguido aquí con ellos. Vienes por ella, para que la lleves para allá, para que me sigan. Sí, para que traje. Ah, tiene carro ella. Sí, tiene carro. Ay, la verga. Sí, yo le dije. Si Gilberto se fuera con otro. El cuate es un cochón grandísimo. Él ni estoy con la de El Grinaldo. ¿Eh? ¿Quieres que vaya? No, que la lleves. ¿Por qué? Para allá. ¿Por qué que vaya yo, pues, también? ¿A qué? Ah, no, no sé, porque el estementado Mateo, yo creo que el Tepuchi se va a ir para el rancho. Vuelta, que me gusta Mateo, güey. ¿Eh? ¿Eh? Vuelta, que me gusta Mateo, o tú, juéste. El, 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 matete. Ah, el vorito, córítate. Me habló un copa. Sí. Que tiene un color. ¿Que quiere regalarte unos pesos para los coches? ¿Vuelta a beber? ¿Vuelta a beber? ¿Vuelta a beber? perfecto bienvenidos